y por supuesto en la parte interna continúa hoy esta callapa judicial que nosotros programamos para este centro que es uno de los que mayor cantidad de población privada de libertad tiene, pero la buena noticia es que hemos avanzado hay muchas personas que recobraron su libertad, gracias a esto se detectó ese retardo, se detectó su beneficio vencido y aquí los jueces resolviendo de manera expedita como debe administrarse la justicia esos casos que iba entonces la justicia revolucionaria, el gobierno revolucionario que hoy atiende a las personas más excluidas nosotros también hemos hecho inspección de nuestras instalaciones, aquí por ejemplo estamos en el área de talleres que hace unos meses, creo que fue en agosto del año pasado, se inauguraron, aquí hay una bloquera, una carpintería, una herrería también hay una granja desde donde se producen pollos y huevos